Para resolver este límite, primero tenemos que reemplazar este número arriba y abajo. Primero arriba, sería 2 al cubo 8 y 8 por 27 da 216 y menos 216 da 0. Reemplazando abajo también da 0. Estamos en el caso 0 sobre 0, entonces justo por acá. Así que tenemos que factorizar. Arriba tenemos una resta de dos términos donde la variable tiene exponente 3, así que estamos en este caso. Pero para usar esto, cada uno tiene que tener su exponente 3. Acá primero, para que me dé 27, ¿qué número al cubo? 3, 3 al cubo, ¿verdad? Agrupamos con el x y ya está. 3 al cubo 27, x al cubo acá está. ¿Qué número al cubo da 216? 6, ¿verdad? Listo. Ahora sí, cada uno tiene su exponente 3, así que ahora acá. Primero va la resta, a menos b, o sea la resta de las bases. En este caso, a es 3x y el b es el 6. Así que restamos, sería 3x menos 6 y ahora a cuadrado, o sea el a que es 3x, pero al cuadrado que sería 9x al cuadrado. Más, ahora a por b, o sea 3x por 6 que sería 18x, más, ahora viene b al cuadrado, o sea 6 al cuadrado que es 36. Abajo lo dejamos igual porque vemos que se va a eliminar con esto que es igual. Acá sigue 2 y ahora de nuevo reemplazamos el número 2 en todos los x. Arriba sería acá, 2 al cuadrado 4 y 4 por 9, 36. Acá 18 por 2, 36. 36 más 36 más 36 sería en total 108. Respuesta.